El mes pasado, el BMW LUCER 5 2021 debutó con una serie de mejoras significativas. Ahora, BMW LUCER 5 2021 pierde tiempo en aplicar estas actualizaciones al sean de alto rendimiento M5 para darle un toque de frescura al exterior. El BMW M5 2021 ha sido equipado con una parrilla de riñón más grande y para golpes delanteros y traseros rediseñados, dándole a la verdina. De altas prestaciones, una apariencia más agresiva. La parrilla renal ahora se extiende más abajo en el parachoques delantero y tiene un marco cromado. No te preocupes, no es tan grande como la enorme boca que se encuentra en el BMW LUCER 4 D 2021. Las tomas de aire más grandes están situadas a ambos lados del parachoques delantero, mientras que los delgados y rediseñados faros LED dan al M5 un aspecto más moderno. Un paragolpes de difusor trasero rediseñado y nuevas luces traseras en forma de L resaltan los cambios en el exterior también. El M5 Competition tiene un acabado negro aplicado al marco de la parrilla renal. Las inserciones de malla en los laterales del guardador delantero, la tapa de los espejos exteriores, el alerón del maltero trasero, las placas de identificación y las inserciones en el parachoques trasero. Mientras que el sistema de escape tiene un acabado cromado en negro. Como el BMW LUCER 5 normal, el interior del M5 ha sido mejorado con una pantalla digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y soporte Android Auto. Esta es una bienvenida actualización sobre las pantallas de 10,5 pulgadas del modelo anterior. El interior está recubierto de estructura de aluminio carbón con estructura de aluminio oscuro y las opciones de madera están disponibles sin cosa adicional, bajo el capó. El BMW M5 está propulsado por un motor V8 Biturbo de 4,4 litros que produce 600 caballos de fuerza y 1553 libras-pieza para motor en el M5 Competition, por lo que no hay ganancias de potencia en el modelo, de 0 a 100. Toma 3,2 segundos en el M5 y 3,1 segundos en el M5 Competition. Ambos modelos alcanzarán un límite de velocidad electrónica de 249 km por hora o 305 km por hora con el paquete opcional M. La potencia se envía a un sistema de tracción trasera MX Drive a través de una caja de cambios automática de 8 velocidades, si te parece un poco de acción y deslizamiento en la cola. El sistema de tracción integral X Drive puede pasar del modo tracción trasera, que desactiva los sistemas de control de estabilidad y tracción. Las ruedas de 19 pulgadas se ofrecen de serie en el M5, mientras que el M5 Competition monta ruedas de 20 pulgadas, al igual que en el M8. Ahora se puede acceder a los ajustes del modo M mediante un único botón M, que sustituye a los anteriores botones individuales para el motor, el chasis, la suspensión, la dirección y el sistema X Drive. ¡Gracias!